J&J Productions es una productora de eventos y comunicación audiovisual que nació en el 2016 con la premisa de brindar servicios de calidad, cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes más exigentes. Y gracias a Dios, queremos compartir con ustedes la reapertura de nuestros estudios, donde seguiremos ofreciendo lo mejor de nosotros. Regresamos para brindarte los servicios de publicidad y marketing, sesión de fotos, videoclips, organización de eventos corporativos y también public reportajes, los cuales serán transmitidos a través de los programas de nuestro canal digital Cotibit en la red. Nos ubicas en el Pirón Río Santa, número 245, segundo nivel, frente a la Plaza de Armas del Distrito de Santa. Pueden llamarnos o escribirnos al WhatsApp 902-01-2291 o puedes también visitarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. J&J Productions, un equipo de profesionales a tu servicio. Gracias por ver el video.